Este proyecto, la verdad, es una alegría enorme que compartimos hoy, ya que va a permitir dar a conocer todo lo referente a este síndrome. O sea, no fue extraño que ni siquiera quizá, hasta los médicos desconozcan de qué se trata y humildemente las familias que hemos recorrido este camino somos los que podemos aportar a otras familias. Creo que eso sería lo más maravilloso de esta posibilidad de poder hacer hincapié en dar a conocer para que se logre la temprana detección y la estimulación, que es la base primordial de poder ayudar a todas las personas que nacen con este síndrome. Y propiamente con el síndrome de Williams, se trata de una microelección en un cromosoma, en el 7Q, hace que haya muchas cuestiones a nivel clínica que es muy relativo en cada uno de los pacientes eso de los individuos que lo presentan y bueno, puede haber retrasos madurativos por lo general o pueden tener una inteligencia a un coeficiente normal o quizá por debajo del normal y eso hace que más que nada con lo que tiene que ver con el aprendizaje se encuentren muchísimos obstáculos.